Bueno, como lo habíamos dicho, con la presencia del Diputado Nacional, Carlos Fernández, aquí en nuestros estudios. Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Gusto de estar con ustedes. ¿Todavía te siguen llamando Carlitos algunos? Sí, sí. Voy a tener 100 años para decirlo a Carlitos. Bueno, gracias, Carlos, por venir. Bueno, no sé por dónde empezar, porque hay tantos temas... ¿Y si empezamos por el desayuno? ¿Qué le parece? Yo creo que teníamos que presentarlo, hace bien. Endulza un poco, quizás, porque después no sé si viene tan dulce la cosa. Me han hecho un despliegue, más vale que lo presenten. Bueno, gracias a la gente del Plaza Hotel, como siempre decimos, con cosas riquísimas que nos acerca la gente del Plaza Hotel. Hoy tenemos jamón, queso, tostadas, marineras, pan negro, pastas frolas, de membrillo, de... ¿cómo se llama? Dulce de batata y dulce de leche. Correcto. Este dulce de leche es con coco, es muy rica. También tenemos ensalada de fruta, porque Carlos me parece que se está cuidando, así que también... Ahora te gastamos la cucharita, para que te cuide, para que no la coma. Sí, por eso viene la ensalada de fruta, pero no le pusimos la cucharita para cuidarlo. Bueno, Pinto 438, Plaza Hotel, un abrazo grande para toda la familia del Plaza Hotel. Pinto 438-442-7180. Estamos conversando aquí fuera de micrófono, bueno, la actividad que, bueno, ya ha comenzado este año como legislador y que tiene que ver uno de los grandes temas que hoy en día está en tratamiento, el tema de la deuda. Si bien se aprobó el proyecto de gestión de sostenibilidad de la deuda, en estos días va el miércoles el Ministro al Congreso, ¿no? Sí, sí, mañana, bueno, yo voy a estar de viaje para Buenos Aires, este miércoles va a tener presencia del Ministro Guzmán en el recinto. Va a ser una presentación no demasiado habitual, salvo la del Jefe de Gabinete, pero digamos, si no, no es habitual que otros ministros concurran al Congreso. Bueno, el miércoles va a estar Guzmán, en donde seguramente uno de los temas centrales más importantes va a ser todo el proceso de renegociación con la deuda externa, que es lo que está ocupando las primeras planas de los diarios. Así que hay un formato que se va a resolver en el día de hoy, que tiene que ver cómo se va a desarrollar la reunión informativa. En principio sería una exposición del Ministro y después habría lugar a preguntas por parte de los bloques, concierres, por lo tanto va a ser un formato similar, me parece, a la visita del Jefe de Gabinete a la Cámara, ¿no? ¿Esto tiene que ver con búsqueda de apoyo del Gobierno en los sectores que no le son afines? En realidad el apoyo ya se lo brindamos, porque nosotros en oportunidad de tratar el proyecto de ley que mandaron de sostenibilidad de la deuda pública, acompañamos con nuestro voto, fue un voto prácticamente unánime, que tuvo en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, por lo tanto el Gobierno ha tenido el apoyo de toda la oposición, como no puede ser de otra manera, digamos que estamos hablando del país, cuando se trata de los intereses del conjunto, creo que todos tenemos que cerrar filas y después discutimos lo que hay que discutir hacia adentro, pero digamos al frente como un externo, tiene que ser del conjunto. Carlos, y una deuda que generó en parte el Gobierno anterior, ¿y cuánto viene de atrás? A ver, es la acumulación, porque inclusive aquí están los canjes del 2005 y del 2010, en esta refinanciación, todos los gobiernos han dejado deuda, digamos, a ver, es muy simple, si el Gobierno hace 70 años... No, no, ninguno la bajó, ninguno la bajó, digamos, más allá de los mitos de que pagué esto, pero dejé de pagar otra cosa, digamos, la frazada corta. En realidad hace 70 años que el país, salvo creo que 8 de los 70, tuvo déficit, por lo tanto gastó más de lo que recaudó, bueno, el gasto de más hay dos formas de pagarlo, o con emisión sin respaldo, que eso impacta en el impuesto que nadie dice, pero que se cobra, que es el impuesto inflacionario, o endeudándose, bueno, por lo tanto, digamos, hace 70 años que venimos acumulando deuda, unos en mayor o en menor medida, depende del déficit que en cada periodo exista ahora, la realidad es que Argentina... ¿Exista o genere? Sí, las dos cosas, porque digo, por cada peso del gasto público hay mil razones para sostenerlos, y por cada peso que no se gasta, además, hay mil razones que te piden que se gaste. Hay más de dos bibliotecas. Hay más de dos bibliotecas. Entonces digo, más allá de esa discusión, obviamente, que creo que hay que equilibrar, porque, digamos, una economía sana funciona sobre la base del equilibrio, lo mismo que en tu casa, que en tu familia. ¿Qué pasa, Carlos, que no supimos que ningún gobierno entonces supo manejar la economía, no digo como una casa, pero por lo menos de manera prolija? ¿Qué pasó? Porque la realidad es que nosotros... No, digo, a ver, ahí... Esto no es matemática exacta, ni la economía es una ciencia exacta. Ah, pero uno entiende que debería ir hacia ahí. Bueno, sí, obviamente, la tendencia debería ser esa, digamos, porque la realidad es que cada vez que intentamos generar los ajustes necesarios para llegar a ese equilibrio, hay una enorme resistencia por parte de la propia población, que se resiste con razón a resignar cosas que tiene, digamos, o que ha obtenido. Y también es cierto de que muchas veces el populismo, la demagogia, hacen aparecer mucho más derechos que obligaciones. Y en realidad, la suma de los derechos y las obligaciones debería ser equilibrada para justamente no generar los problemas que tenemos. A veces hacemos demasiado hincapié en los derechos y poco hincapié en las obligaciones. A nadie le gusta ser el portavoz de las malas noticias o de las noticias que no son tan agradables. A todos nos gusta hablar de los aumentos en los salarios, en las jubilaciones, etcétera, etcétera, pero a nadie nos gusta hablar de los aumentos en los impuestos y demás. De hecho, los invito a hacer una recorrida por la portada de los medios, a ver qué son noticias, si son noticias unos u otros. Y esta semana es una semana muy importante en materia de deuda. Bueno, hay vencimientos también que de alguna manera... Sí, hay todo un proceso. En el proceso de renegociación, digamos, hay algunas señales que a mí, por lo menos en lo personal, me generan alguna preocupación. Bueno, tuvimos todo el episodio de lo que técnicamente, o el nombre técnico que tenía el bono de la provincia, el BP21, generó todo un zainete de idas y vueltas en donde se terminó pagando la totalidad de la deuda. Y también tuvimos un arranque en falso con la negociación de un bono nacional, el AF20, se denomina técnicamente, que comenzó el canje y solamente apareció una oferta por 163 millones de pesos, cuando estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Bueno, pareciera como que hoy, en realidad el Ministro rebobinó y va a haber una licitación en donde hay una oportunidad de resolverlo de otra manera a este proceso de renegociación que recién comienza, digamos, que es una situación muy compleja en donde lo que hay que tener es mucho equilibrio para generar las condiciones de una refinanciación que esperemos que sea exitosa. ¿Qué criterio habría que tener con el tema de la deuda? ¿Pagar toda, pagar parte? ¿Fue mal dada porque no se cumplió con el estatuto del fondo monetario? No hay ningún Estado en el mundo que pague la totalidad de su deuda. Eso es un disparate, porque eso es no utilizar una de las herramientas básicas de la economía que es el apalancamiento del crédito. Porque además es un disparate que obras de infraestructura, por ejemplo, que tienen una vida útil de 40, 50 años, la condenemos a un presupuesto a pagarla solamente, es un disparate. Ningún Estado paga la totalidad, todos los Estados hacen lo que se llama el rollover, que es refinanciamiento. El problema es que a Argentina se le cerraron los mercados, y entonces no hay refinanciamiento para la Argentina. Ese es el inconveniente central que tenemos nosotros, y por eso es tan grave esto que cuando se habla de decir que podemos entrar en default, entrar en default significa terminar de cerrar los mercados, que no tiene un impacto exclusivamente para el Estado, tiene un impacto sobre las empresas, sobre la economía real, porque la ausencia de crédito impide que aparezcan inversiones o cuando la tasa de interés en el país, con el famoso riesgo país y demás, se dispara, genera las consecuencias directas para las empresas, para la economía real, de que no acceden a financiamiento adecuado y muchas inversiones quedan sin hacerse porque el costo de oportunidad termina siendo negativo. Entonces, en ese esquema, estas decisiones tienen impacto, no en la negociación de la deuda exclusivamente, tienen impacto sobre la economía real, por eso es tan central y tan importante resolver adecuadamente estos temas, y no salirse del mercado, tener acceso al mercado de crédito, que nos permite ir refinanciando e ir pagando obviamente la deuda que hemos contraído. Está Carlos Fernández con nosotros, diputado nacional. Carlos, hoy se cumplen dos meses de este gobierno, de este nuevo gobierno, obviamente que es muy pronto para hacer un análisis acabado, pero ¿qué se percibe? Luces y sombras, como tienen todos los gobiernos. A ver, no hay ningún gobierno que haga todo bien ni ningún gobierno que haga todo mal. Me preocupan algunas señales que, dado el escaso tiempo transcurrido, suenan, genera mucho ruido, digamos, sobre todo el proceso de disidencias internas en temas centrales, en donde aparecen posturas muy encontradas entre funcionarios del propio gobierno, entre, teóricamente, gente que está dentro del mismo espacio, sector político, con planteos muy disímiles sobre temas normales. Hoy está, para ustedes leían hace un rato, la disidencia en la cuestión de seguridad entre Bernie y Frederick, lo cual genera una enorme preocupación. Estamos hablando de una de las preocupaciones centrales de la sociedad. Bueno, obviamente seguimos con mucha atención a ese tema, para que no derive en situaciones complejas para la gente, digamos, más allá del debate público que hay entre funcionarios, que no debería haberlo, deberían ser funcionarios que, a través de una llamada telefónica, acuerdan políticas en beneficio de la gente, y no funcionarios que se mandan mensajes a través de la primera plana de los diarios. ¿Uno piensa, si eso aparece en la superficie, cuán profundo será ese iceberg? No lo puedo decir, digamos. Lo que digo es, no es sano que los funcionarios se peleen a través de los medios de comunicación, sobre todo los funcionarios que son responsables del mismo área, ¿no? Correcto. Y a nivel de declaraciones sobre presos políticos en el último tiempo, políticos presos, también ha habido diferencia de criterio en el mismo gabinete, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digamos, son, me parece, fuego de artificio, porque en realidad hay, no hay mucha, digamos, presos políticos es cuando no funciona en el sistema democrático, cuando hay una dictadura, digamos, la realidad es que acá podrá haber cuestionamiento de alguna decisión judicial que tiene su propio camino para, digamos, cuestionarla, digamos, hay todo un sistema de apelaciones que funciona y ahí, cuando se llega a las últimas instancias, bueno, se terminaron todas las instancias, pero para esto hubo, desde la primera instancia hasta la última, hubo 8 o 9 procesos de revisión de esa misma sentencia, si todo eso fue en consecuencia en el mismo lugar, digamos, pareciera como que las pruebas han sido más contundentes que la opinión suelta de algún funcionario. Me parece que lo ideal en el sistema democrático es dejar que funcione la independencia de los poderes, porque si no, lo que estamos haciendo es influenciar sobre el poder que tiene que definir, que en este caso es el poder judicial, y eso atenta contra el propio sistema democrático, ¿no? Está Carlos Fernández con nosotros, diputado nacional, dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. ¿Cómo no? Por ejemplo, el rol que tiene la Unión Cívica Radical como opositores, el rol opositor de la Unión Cívica Radical, cambiemos. Y atento a eso también, hablemos un poquito de las diferencias también, que obviamente, después que uno deja de ser gobierno, crecen también en lo que puede ser la UCR y otros partidos que forman parte de la coalición. Sí, 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 dijo que sí. Así que charlamos de esto un poquito más en extenso en el próximo bloque. Exactamente. ¿Daniel? Daniel, Daniel, Daniel. ¿Lo de Cristian es pariente, no? No. No. Primo segundo. Bien. Pero eso es pariente. No. Daniel Salvi. Daniel Salvi, un saludo grande que anda por acá también y siempre es un gusto verlo. Yo hacía rato que no lo veía. Bien. Bueno, pero habían quedado preguntas para Carlos Fernández. Exactamente. Un poco el rol opositor de la Unión Cívica Radical, cambiemos, y bueno, de ahí surgió otra repregunta, a ver hasta dónde está de compacto esto, ¿no? A ver, digo, obviamente cambiemos está en un proceso de redefinición de las reglas de juego de funcionamiento interno, digamos, y de hecho, no, digamos, tampoco es tan difícil, digamos, si hay una voluntad política clara de mantener la coalición cambiemos porque es lo que posibilita que exista una posibilidad concreta de alternancia, digamos, vos mantenés un espacio político competitivo frente a quien hoy gobierna, de tal manera de prepararte para eventualmente reemplazarlo, llegado el momento, digamos, pero para eso es imprescindible mantener, cambiemos todos juntos en un esquema de funcionamiento razonable, de oposición responsable. Sí hay una redefinición, una rediscusión de las reglas de juego de funcionamiento interno, ¿por qué? Porque desaparece un elemento que era clave para definir la relación anterior, que era la gobernabilidad. Digamos, hoy vos no tenés la responsabilidad del gobierno, por lo tanto, cuando vos tenías la responsabilidad del gobierno, hablaba el presidente, hablaba la gobernadora, bueno, era, digamos, la palabra del gobierno, por lo tanto, muchas veces se aquietaban o morigeraban planteos dentro del espacio de la coalición, cambiemos porque se privilegiaba la gobernabilidad por sobre otras cuestiones. Eso desapareció, por lo tanto, cuando apenas termina el gobierno, que empezó el tema de los liderazgos naturales y demás, claramente quedó muy pronto evidenciado que no era así, aquí no hay liderazgos de nadie en particular, lo que hay es una discusión colectiva, mucho más horizontal, en donde los liderazgos lo definiría la gente hacia adelante, y a partir de eso me parece que también claramente se evidenció, hay un rol mucho más protagónico de dirigentes del radicalismo en términos generales, hoy, que es lo que había con anterioridad. Bueno, el proceso continúa y veremos cómo funciona, hasta ahora venimos funcionando bien, en la Cámara de Diputados funciona el interbloque, lo mismo que en la Cámara de Senadores a nivel nacional, en la Provincia de Buenos Aires se definió, con participación obviamente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, que continuáramos en bloques únicos, el bloque de diputados lo preside un radical, el bloque de senadores lo preside alguien del PRO, pero con vicepresidencias cruzadas, y tenemos un rol muy activo, digamos, bueno, de hecho el radicalismo en particular está en un proceso, yo vengo de, esta semana mismo hicimos un acto muy importante en Mar del Plata, con la presencia del Presidente del Comité Nacional, de todo el Comité de la Provincia de Buenos Aires, un acto en el Club Quilmes, sumamente importante, lo vamos a reeditar, ya se había hecho con Mario Negri durante enero, y lo vamos a reeditar en marzo con Gerardo Morales, digo, hay una actividad muy intensa y de un partido que digamos, obviamente perdió la elección, pero que no está desarmado, ni mucho menos, estamos trabajando para recomponer y generar el espacio político necesario para generarle cambio hacia adelante. ¿Tienen interlocutores válidos en sus socios políticos? Digo, teniendo en cuenta que en estos últimos dos meses, por ejemplo, Macri ha desaparecido de la escena política, Patricia Bullrich sería la titular del partido, bueno, ¿cómo se maneja ahí? También es natural y normal, digamos, yo creo que el Presidente, también como la Gobernadora y demás, tienen que dar un espacio normal, digamos, terminan el gobierno y hay que dejar que aparezcan otros protagonistas en el proceso, me parece que eso es natural, y eso no quiere decir que vayan a dejar de ser importantes, ni que no sean figuras que van a dejar de ser tenidas en cuenta, pero me parece que es natural, vos venís de protagonizar todo un proceso, bueno, te corres, hubo en el medio una elección, digamos, que no ganaste, bueno, te corres, das un paso al costado y dejas protagonizar a otros, digamos, no me parece mal eso, todo lo contrario. Y aparecen nuevos interlocutores, obviamente, digamos, se va dando un proceso de recambio natural, porque hay un funcionamiento, un espacio político que va más allá de las personas, digamos, en donde nosotros somos protagonistas circunstanciales, digamos, que mañana podemos ser reemplazados. Carlos Fernández está con nosotros, fuiste senador provincial varios años en la provincia y ahí dejaste muchos contactos, muchos conocimientos, ¿cómo está la provincia? Leíamos acá que Cornejo le dice a Kicillof amaga con la izquierda y patea con la derecha, también en el marco de la renegociación de la deuda. ¿Cómo está la provincia? Y fundamentalmente, ¿cómo, digamos, la situación complicada de la provincia, cómo va a afectar nuestros municipios? A ver, la provincia tiene, cuando Cornejo hace referencia a esto, lo dice teniendo en cuenta las propias contradicciones de Kicillof, si vos leés las declaraciones de Kicillof respecto al pago del BP21, que era el bono provincial que vencía, que eran 250 millones de dólares, en realidad se puso en riesgo todo el funcionamiento y la renegociación a nivel nacional por una cifra que pareciera, no deja de ser importante, pero digo... ¿No era una estrategia? No, bueno, yo creo que si es una estrategia, la verdad que, digo, más vale que cambies de estratega, porque salís con los ojos así, digamos, no pareciera muy buena la estrategia, digo, no pago nada, termina pagando todo, no pareciera una estrategia muy buena porque deteriora la postura con la cual vos te parás frente a la próxima negociación, no terminó, digamos, estamos recién en el inicio de un proceso que es mucho más largo, digamos, por lo tanto no es bueno aparecer con contradicciones en este sentido. Advierto con preocupación, te digo, estas cuestiones de contradicciones entre funcionarios del mismo gobierno que generan dudas donde no debería haberlas. Y por otro lado, digo, está claro de que no había quedado tan mal la provincia de Buenos Aires que le habían dejado los recursos necesarios, no solamente para pagar suelos, aguinaldos, sino además para pagar los primeros vencimientos de deuda y demás, tal cual había anunciado el gobierno de María Eugenia Vidal cuando se retiró. Por lo tanto... No estaba arrasada. No estábamos hablando de tierra arrasada ni mucho menos, por supuesto que estamos frente a una situación compleja, digamos, vivimos en Argentina, la provincia de Buenos Aires es parte de la Argentina. Durante el mes de enero, las provincias en general percibieron 17% menos de recursos de coparticipación que lo que venían percibiendo. Por lo tanto, digamos, estamos frente a una caída fuerte del consumo, una caída fuerte de la recaudación tributaria y eso tiene un impacto sobre la provincia de Buenos Aires en general que a su vez impacta sobre los municipios que son el socio menor en ese reparto grande que hay entre nación y provincia, el municipio va colgado allí como el socio del 16,17% de lo que percibe la provincia de Buenos Aires. Más la recaudación propia de la provincia de Buenos Aires que también se ve afectada con un agravante que es el mayor impuesto que recauda la provincia de Buenos Aires en ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto que funciona casi contracíclicamente. Cuando hay un proceso de reactivación, la recaudación aumenta más que proporcionalmente al proceso de reactivación. Y cuando el proceso es inverso, la recaudación se cae más profundamente que lo que se cae la actividad económica porque se trata de un impuesto multietápico, o sea, se cobra en cada una de las etapas en donde hay una transacción comercial. Eso genera una fuerte distorsión en los movimientos recaudatorios de la provincia, o sea, de los recursos provinciales y a su vez tiene un impacto sobre los recursos que perciben los municipios. El caso de Tandí que es un caso típico, digamos, estamos hablando de un municipio que debe recaudar un 50% de los recursos con recursos propios y otro 50% lo recibe a través de coparticipación. Por lo tanto, lo que impacte sobre ese 50% es un impacto fuerte que implica reacomodar partidas, reacomodar estrategias, poner en ralenti determinadas cuestiones, digamos, bueno, hay que tomar toda una serie de estrategias que tienen que ver con un manejo equilibrado de los recursos que vos vas percibiendo para impedir que la ejecución del gasto, si vos seguís acelerando cuando la Nasta te va quedando el tanque sin combustible, bueno, cometés un error, probablemente no llegué hasta la próxima estación del servicio. Acá nos preguntaban por el tema de la ley del negacionismo, que parece que se quiere impulsar también, lo anunció en esta gira del exterior el presidente Fernández, ¿hay posición tomada por parte de la oposición? No, no hay posición tomada porque no conozco el proyecto, digamos, más allá del anuncio. Lo que creo que... Existen otros países, ¿no debe ser muy diferente por ahí a...? No, digamos, lo que creo es que hay una discusión, digamos, no hay nadie que pueda reivindicar la dictadura, mucho menos nadie que pueda reivindicar la afectación de derechos humanos durante todo ese proceso, creo que nadie puede reivindicar el hecho de que existan desaparecidos o tortura, digamos, creo que tenemos todos claros, todos claros esta cuestión, digamos, la consina que hemos, me parece, abrazado todo ha sido memoria, verdad y justicia. Bueno, lo que no quiere decir es que tampoco haya que transformar esto en el centro de la discusión pública, me parece un error, digamos, creo que todo el mundo, todo el espectro político naturalmente se ha pronunciado en este sentido y además ha habido contribuciones a ese proceso a lo largo de los años de todos los partidos políticos que integramos el espectro político de la Argentina, salvo minorías muy aisladas, que obviamente no pueden transformarse en el centro de discusión política. Correcto. Carlos, muchas gracias. La verdad que, bueno, siempre es un gusto charlar con vos, estás bien empapado de todo lo que pasa a nivel nacional, así que siempre es lindo charlar un poco. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a disposición cada vez que pueda, que ante por tandil. Y cada vez que lo invitamos siempre se hace un huequito y lo logramos tener acá. Con predisposición siempre. Muchísimas gracias. Gracias también para Daniel Salvi que lo acompaña. Sí señor, un gusto. Carlos Fernández, diputado nacional, UCR Cambiemos, charlando con nosotros.